Y esto es Alicante La gente está pescando Mira como mola, que caña de pescar Sil, mira la foca, que guapa ¿Quieres tirarle? Sí Tírale en el modo difícil, venga, yo te lo aguanto, suavecito Nada No va a ver nadie el vídeo, pero oye Lo bien que lo pasamos Gratis No seguirá siendo Hola muchachos, pues nada Que tenemos, tenemos historia Ojo porque tenemos El progreso de la investigación Semanal Pues como veis he cumplido todos los días 25, 26, 27, 28 29, 30 Y al sexto, no, al séptimo día Nos van a dar un Una sorpresa Vamos a reclamar la recompensa Que nos va a dar un Pokémon No sabemos cuál Y vamos a tener a lo mejor también Un Pokémon de evento Ahora veremos Sigue haciéndolo así de bien Ahora vamos a ver lo que hemos descubierto Vamos a ver Vamos a ver Un Númel Esto no lo has descubierto Este será el Númel Del Pokémon Que estoy diciendo Que, bueno Era la recompensa pequeña La recompensa de campo pequeña Vale Ahora vamos a ver Que tiene de recompensa de investigación Bien Perfecto Vamos a ver Ahora Reclamamos La gran recompensa De la semana A ver Que tenemos Logro 2000 polvos estelares Que es poquísimo Deberían de darnos más XP Y ahí estamos Pokémon misterioso Comenzar el encuentro Ya Lo quiero A ver ¡Hombre! ¡Un Raikou! Ya es el tercero Es el tercero Bueno, pero bien está, ¿no? Vamos a darle Caramelos ricos Esta vaya piña Y vamos a tirarle Una Pokéball de estas Joder, si es que es rojo y todo, ¿eh? ¿Es rojo? ¿Vamos a hacer un excelente o qué? Ay, bueno Un genial Venga, a ver Superball Vaya piña Se escapa Vamos a darle ahora Una baña piña turbo Que las tengo aquí Que son las bañas Piña palateadas Que tienen el extra De que Por un lado Raikou Te va a dar más caramelos Y encima hay más chance De cogerlo Y encima Le vamos a tirar Una ultra ball Que tenemos ahí un taco A ver ¡Eh, cabrón! No te muevas Maldita sea Ahora Ese iba para excelente Venga Un genial Tenemos genial Ultra ball Y vaya piña plateada Es nuestro Es nuestro Venga Raikou Vente con nosotros Y unos caramelazos Que nos viene de perlas Esos seis caramelos Y este Raikou Que creo que Bueno, va a ser para tirarlo Al retrete Porque ya tenía dos Es una maravilla Ya lo sé Bueno Lo vamos a tirar Al río Porque tenemos ya Un Raikou Y estos no se pueden usar Para defender gimnasios Si no me equivoco Aquí tenemos el Getran Tenéis el vídeo en el canal Si queréis verlo Y tenemos al Raikou Que bueno Pues gracias a estos Que como veis Es maravilloso Ya era maravilloso Tenía mucha defensa Bueno El tamaño nos da igual Este otro era para atacar Este que nos había tocado Pero bueno Vamos a subirle Un poquito el nivel A este Raikou Ya no me quedan Polvos estelares Estoy pelado Estoy pelado Pikachu Estoy pelado Bueno pues este Raikou Si que ya vamos a Darle ahí A 1700 Bueno Poquito a poquito Y gracias a eso No voy a usar Calameros raros Aunque podría usar Un cadamero raro Y subirlo aún más Pero bueno Lo dejamos aquí ¿Vale? Creo que Está bastante bien Además Este vídeo Pues era más largo Así que bueno Despedidme de todos vosotros Y bueno Mandar un saludito A quien me ha agregado De amigo En el último En el último Que tenemos aquí A nuestro amigo Maximiliano 1234 Un saludaco para él Ya le he mandado un regalo Hace un rato Así que nada Si queréis Agregarnos Ya sabéis Que aquí En el overlay Del vídeo Está nuestro código De entrenador Y si no lo ves Pues nada ¿Vale? Agreganos Y te mandaremos Regalitos Bueno vamos a hacer Un recopilatorio De cositas Que hemos ido Recogiendo Durante el verano Aquí estamos En Alicante Como podéis ver Aquí tenéis Todo el paseo De Alicante El castillo Los hoteles Bueno Genial Y por aquí Se puede ir De caza Uy Que se nos va de madre Bueno el juego En este caso Y bueno Vamos a ver Que cositas Nos salen por aquí Por la playa Un montón De Pokémon De agua Hay aquí En esta zona Y Cabuto ¿No lo tenía todavía Cabuto? Cabuto Mosca Llegamos a tener A Cabutops En la anterior cuenta Así que Aquí nos vamos a forrar A Pokémon Y nos vamos a quedar Sin bolas Un 505 Gol de Goldín ¿Cómo dices tú? ¿Rigual? 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 Mira Anciano ¿Qué haces jugando este juego? Pues nada Cosas que pasan ¿Rigual? 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 Faltaría más Bueno pues ¿Qué más? Cuidado Venga ¿Quieres tirarle al manite? Sí Venga Tírales El manite ¡Uy! Uy, por los pelos, la has pegado en el tupé, la has pegado por los pelos, mira la gente está pescando, que guay, la gente está pescando, mira como mola que el caña de pescar, un perrito. Pues mira, voy cambiando entre la cámara y el juego y se puede ver lo que estamos viendo. Ya no siempre hay que esperar a esto. En esta zona de aquí, donde Marco, no sé si se ve, sí, por esta zona salía un montón el dragonito. El dragonito, el dragoner, dragonite y dragonite, como se pronuncien. ¿Ves? Orgía de Pokémon aquí. Y salía un montón y llegué a evolucionarlo en aquella cuenta. Bueno, vamos a ver. Síl, mira la foca, que guapa. ¿Quieres tirarle? Sí. A tirarle en el modo difícil. Venga, yo te lo aguanto, suavecito. ¡Oh! ¡Qué bueno! Genial. Qué guapa la foca, eh. Nada. No va a ver nadie el vídeo, pero oye, lo bien que lo pasamos. Grátis. Lo seguirá siendo. Bueno, pues nada, ahí tenemos. Síl. Voy a parar el vídeo porque si dura mucho... ¡Hostia, Chansey! Madre mía, mira qué orgía. Mira qué orgía. Tienes que hacer toda Chansey. Síl. Chansey lo quieres, eh. Dale. Qué bueno, qué bueno. Vamos, ese Chansey tiene que ser nuestro. Ese Chansey tiene que ser nuestro. Eso ha escapado. Ya le, ya le. Ese Chansey tiene que ser nuestro. No lo tenemos todavía. Muy bien, pues es nuestro. Un montón de gente aquí, eh. Aquí. No hay que venir muy de noche. Muy bien, genial. Pues subimos a nivel 20 aquí en plena grabación. Fijaos todo lo que tenemos aquí. Magikarp, Slowpoke, Staryu, Aaron, Windmill. Bueno, ahí tenemos el Magikarp. Voy a tener que editar esto porque sale la bicicleta, sale la gente. Bueno, ahí hace un montonazo de aire, eh. No sé cómo lo dejaré en el vídeo final. Bien, nos llevamos el Magikarp. Y ojo que aquí nos la jugamos, eh. Estamos al borde de caer en el abismo del agua, del mar. Si se nos cae el móvil, eh, el celular se va a tomar por saco. No hay nada, eh. Ahí veis los pies de la señora Vader. No hay nada más. Estamos ya a plena roca. Si pasamos de aquí, nos lleva el agua. No, no podemos ir más allá porque ya el agua, la piedra resbala. Y corre el riesgo de, no solo de perder el celular, sino de caernos y hacernos daño. Fijaos. Vamos a ir para allá, para aquella zona, para la zona del puerto, pero la zona ya más privada, más reservada. Quizás lo dejaremos para otro vídeo donde, pues bueno, pues también cojamos algún Pokémon legendario, alguna cosita más. Y podamos hacer varias cosas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, este vídeo especial de Pokémon GO. Es verdad que no es un juego tan de moda pues como Fortnite o como Minecraft, que todos los youtubers están subiendo Minecraft ahora. Pero bueno, es lo que hay. Nosotros jugamos a esto y lo subimos. Si os gusta, pues gracias por dejar vuestro like, un comentario y un saludo en un futuro vídeo. Y yo me quedo aquí recogiendo todas estas cosas que hay aquí un montón. ¿Vale? Agréganos y te mandaremos regalitos. Bueno, pues nada, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós amigos Darth Vader. Un abrazo. Hasta luego, guapos. Muchas gracias si dejas tu like y tu comentario, por supuesto. Adiós.